¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a otro video aquí en mi canal, después de mucho, mucho tiempo. ¡Yay! Y bueno, pues en este video, pues, de hecho fue un video que yo hice para mi página como cosplayer, en la cual si me siguen seguro lo habrán visto y si no, bueno, pues aquí está. A todos mis seguidores les pedí que me hicieran como tipos de preguntas relacionadas en el cosplay básicamente. Y bueno, pues yo les respondí, entonces pues se me hizo cool también subirlo aquí con ustedes. Así que, pues, este es el video de las preguntas. ¡Sí! Y aquí están. Aquí anoté todas las preguntas que me hicieron y ¡guau! En verdad, muchas gracias porque yo nunca, nunca, nunca me imaginé que fueran a hacer tantas preguntas. En serio, muchas gracias a todos los que, los que se animaron a participar, que me dejaron su lista de preguntas y bueno, voy a responderlas todas. Y si les gustó esta dinámica, pues podemos volverla a repetir y igual les haría un video para que puedan verla. La primera pregunta, ¿de cómo te nació el empezar a hacer cosplay? Pues realmente me empezó a gustar porque toda la vida me ha gustado disfrazarme de personajes favoritos, ya sea de películas, de caricaturas, etc. Toda la vida. Y pues cuando empecé a asistir a convenciones, pues vi que se usaba mucho esto de hacer cosplay de personajes de ánimo de videojuegos. Y pues dije, pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y la verdad es que es algo que disfruto muchísimo. Y pues quiero seguir haciéndolo por mucho, mucho tiempo. ¿Cómo me nació? Pues así, o sea, como que fue de algo que ya traía yo de un gusto propio. Y lo empecé a ver con las personas, pues también lo hacían y lo hacían en convenciones y luego en sesiones. Y pues bueno, me gustó ir incrementando mi nivel de cosplay. ¿Por qué te gusta tanto Harry Potter? No lo sé. La verdad, Harry Potter creo que casi con Harry. La verdad, cuando yo vi las primeras películas era yo súper chiquita y cuando leí el primer libro también era chiquita. Primero lo leí a mi mamá y me los contaba. Entonces yo luego las empecé a leer por mi cuenta. Y pues no sé, me encanta, me encanta lo que es el mundo de Harry. Soy una super Potterhead. Me encanta el concepto, me encanta la forma de hacer magia. Me encantan los personajes, me encanta la historia en general. El trasfondo de la historia. No sé, me encanta. Es como mi vida. ¿De los cosplays que has realizado hay alguno que te guste más y por qué? La verdad es que todos los cosplays que hago me gustan, me gustan mucho. Pero si tengo algún favorito, yo creo que lo mejor sería definitivamente Azuka en la versión que sea. Me encanta Azuka, me encanta hacer cosplay de Azuka. Yo creo que ha sido incluso uno de los más grandes retos que he tenido en mi vida. Porque cuando empecé a querer hacer cosplay de Azuka, como que mucha gente me decía como que no me quedaba. O que me veía mal con el blog suit. O que no me quedaba porque no me quedé roja. O no sé, cosas así. Y pues la verdad es que aparte es algo que una conexión especial que siento con el personaje. Entonces, pues yo creo que si tuvieron como favorito sería Azuka. ¿En algún momento te ha pasado por la cabeza el dejar de hacer cosplay? No como tal así de yo pensar y decir ya es momento de dejar de hacer cosplay. No. Pero sí, sobre todo estos meses, he sentido la presión de decir demonios, creo que va a llegar un momento de mi vida en el que aunque quieras ya no voy a poder hacer cosplay jamás. Nunca, jamás en la vida. Y pues yo la verdad espero que eso no pase. Porque en serio que sí es algo que disfruto mucho, mucho, mucho hacer. Y es como una forma de expresarte. Y pues solamente es lo que no quisiera dejar de hacer. Yo soy de las personas que creen que no debes perderte a ti mismo a lo largo de tu vida. Y creo que dejar completamente de hacer cosplay sería como perder una parte de mí y no quisiera hacerlo. ¿Hay algún coste que te haya costado más en realizar? Y también hubo alguien que me hizo, digamos que la misma pregunta, pero que fuera como más laborioso. Entonces, el que me haya costado más realizar en sentido como laborioso, yo creo que fue el nivel, el primero que hice de Blue. Porque realmente fui armando todas las cosas una por una. Fue de conseguir la falda, teñirla, conseguir la blusa, hacerle lo que lleva aquí en negro, hacerle los cortes, pintarla, conseguir el sombrero que me hizo un buen trabajo, poner los detalles, la bolsa, el diseño de la pokebola, los tenis y todo eso. Yo creo que ha sido el que más como laborioso ha sido en cuanto a producción. En cuanto al más costoso de que me haya salido más caro, yo creo que fue un cosplay que casi no he usado. Lo he usado una vez en mi vida en una convención, en una mole, que es el de Angie Himenilla de Utena, de Shouhoka Kumei Utena. Su traje de princesa de la película. Me salió carísimo ese vestido porque había sido de los más caros que he pagado porque de hecho se lo mandé a hacer y me salió súper, súper caro y solo lo he usado una vez. Y creo que valdría la pena usarlo más. Y en cuanto a que me haya costado más así de sentirme desesperada, de pensar que no lo iba a sacar, yo creo que el de Curapica. Porque, por increíble que parezca, las cadenas las encontré así, pero la boina negra no la encontraba y estaba yo tres días en la TNT y no encontraba la boina negra. Y yo dije, bueno, esta es mi última opción y si no la encuentro, pues ya, vale, otro cosplay. Y la encontré y aún así tuve que teñirla para que quedara negra. ¿Realizarías algún cosplay que fuera un poco más sexy? Tal vez y más o menos, no sé cómo responder esto porque yo creo que sexy sería tal vez sí, pero con mis reglas. O sea, me gustaría hacer como que un poco más cosplay tipo como el de Mai, Valentine. Me gustaría explotarlo más y es un cosplay bastante sexy, pero definitivamente sería como con mis reglas. Igual me gustaría sacar un cosplay de Azúcar de las chicas Razers de Evangelion. Pero, que también son como muy muy sexys, pero sería como nivel amperes, ¿no? O sea, como hago yo las cosas. Ya tendríamos que ver en qué parámetros de sexy lo ubican otras personas. ¿Qué te haría dejar el cosplay permanentemente? Rayos, yo espero que nada. A veces siento que la edad va a ser que lo deje permanentemente. Y hay otras veces en las que pienso, ingueso. De todas maneras voy a hacer cosplay y aunque sea yo una anciana, no me importa. Y voy a ir en ataúd haciendo mi cosplay de Kushina Uzumaki porque así quiero. Porque de aquí a que termino de ver el anime nunca va a pasar. Pero, no sé, yo siento que si hay algo que me hiciera dejar el cosplay, yo creo que sería la edad más que otra cosa. No quisiera que otro factor influyera y de verdad es algo que no quiero que pase, lo juro. ¿Anécdotas relacionadas al cosplay? ¿Buenas, malas, raras? Bueno, buenas tengo un montón. La mayoría que he tenido en el cosplay han sido buenas, muy buenas. Malas, pues así como malas, malas no he tenido realmente. Creo que no. Bueno, raras, pues raras, podría decirse en qué sentido. He tenido graciosas, unas muy, muy graciosas. Por ejemplo, sabes que usé el cosplay de Anfi. Casi me destrocé los pies con los zapatos. Igual cuando fui a sesión de cosplay con el de Nina. Cambié que con los mismos zapatos casi me destrocé los pies, ya no aguantaba. En una ocasión me pasó en una TNT, iba yo de cosplay de la princesa Sakura, de los más acrónicos. Y yo llevaba un letrero que decía, Shaoran, eres mi mero macho semental. Y entonces lo iba cargando muy feliz por todas las dos. Y me encontré unos chicos que hacían cosplay de los gemelos Hitachin de Oran Host Club. Y bueno, como que enloquecí. Y entonces le dije a mi primo, ¡Rápido, toma mi depoto con ellos! ¡Rápido! Y le aventé la cabra y llegué y me puse con tallos para posar. Y tenía yo mi letrero muy feliz. Porque no quería que se me fueran. Y cuando me iba a tomar la foto a mi primo, Unas chicas que estaban ahí nomás viendo, Me gritan, ¡Oye amiga, tienes tu letrero al revés! Y pues no sé, yo por el miedo a que los chicos se fueran, Nada más le dije, ¡No importa! Y me tomaron la foto con mi letrero al revés. Y fue muy muy gracioso. Creo que tengo más de ese tipo de experiencias a una experiencia mala. Y buenas, pues la verdad es que tengo muchísimas. Nunca acabaría de relatarlas. Pero si quieres luego podemos hablar un poco más de esto. ¿Doblarías un anime hentai? No. No, y no creo que doblara yo ningún anime de nada. Honestamente creo que es algo que necesitas como que un algo extra en ti para poder grabar. Algunas personas me dicen que soy buena como haciendo voces o imitando voces. Pero no creo que sea lo mismo a poder doblar a un personaje, sea el que sea. ¿Anime favorito y por qué? Híjole, tengo muchísimos animes favoritos. Uno de ellos es sin duda Evangelion. Me encanta, me encanta el concepto, me encanta el final, el final del anime. Me encanta esta experiencia que te dejan, ese como super mensaje que también te deja en ti. Me encanta, me fascina. Y otro de mis favoritos, yo creo que sin duda es también de mi top, top, top favorito. Es Ouran Homes Club. También porque tiene un trasfondo en la historia que es verdaderamente impactante para mí. Yo leí un momento en mi vida en que me ayudó muchísimo porque me hizo pensar en muchas cosas y reflexionar. Y va más allá de ser un anime que te da mucha risa. La verdad es que tiene un trasfondo muy, muy simbólico, muy... Te deja una lección importante de vida. O eso es lo que creo yo, o a mí me pasó. Entonces yo creo que esos dos serían como que mis top de animes favoritos. ¿Anime que más odio y por qué? Digimon Adventure 2. Lo odio, no lo soporto, me choca. Yo no sé quién escribió, soy yo. Todos produjeron ese anime. Y, híjole, me siento súper mal porque seguramente hay miles de millones de fans. Y hay muchos fans que les gusta mucho Digimon 2. Y los respeto muchísimo. Pero a mí no me gusta. Se los juro que no me gusta Digimon 2. ¿Por qué? Porque siento que no tiene relación en lo absoluto con Digimon Adventure 1. Ay, no sé, aparte los personajes como que me chocan. Ay, no sé, no sé. El final me molesta tanto. Podría ir a hacer todo un video hablando de por qué odio Digimon 2. Sailor Venus. Mira en preparatoria. O Eternal Sailor Venus. ¿Saldrán a la luz? Bueno, en cuanto a mina de preparatoria, según yo, el uniforme que las chicas usan de preparatoria es el marinerito de su falda tableada azul con su blusita con cuello marinero. Ya sea de manga largo o de manga corta. Según yo, ese es el uniforme de preparatoria que tienen. Ese ya lo saqué. Ya fui a un atenté, fui a un grupal y fui a una sesión de fotos. Y sí quisiera usarlo más, mucho más. Me gustaría hacer otra sesión de fotos. De hecho, yo tenía planeada una sesión de fotos con Yatel. Espero que aún se pueda hacer algún día. ¿Sailor Venus? Sí, sí quiero hacerse el Orbenus. Me preguntan mucho si algún día en mi vida voy a hacer cosplay de Sailor Venus. Y sí, sí quiero hacer cosplay de Sailor Venus. ¿Cuándo? La verdad es que no lo sé. Pero sí quiero sacarlo. Y de hecho, el que me gustaría es Sailor Venus, la segunda transformación, el Star. Creo que es el que más me gusta, definitivamente. Incluso el Cetro y todo. Y también quiero conseguir el Cetro. ¿De Eternal Sailor Venus? No, no creo. Ese definitivamente no me gusta para nada. Yo creo que es más fácil que sacase un cosplay de Sailor B. Como Sailor B. Pero no de Eternal Sailor Venus. No, no me gusta. Y eso fue todo por hoy, mis pequeños. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y si les gustaría que hiciera otro video de dinámica de este tipo, de que ustedes me hagan preguntas y yo las conteste en video, también podemos hacerlo. Pueden dejarme sus preguntas en los comentarios. O también en alguna de mis páginas de Facebook. Ya saben que tengo mi página de Facebook de cosplayers y mi página de Facebook de moda. También tengo Instagram y también las pueden dejar ahí en mi Instagram. En comentarios pueden dejarme preguntas. Y pues si les gustó mucho este video, no olviden regalarme un super, super like y compartirlo con todos sus amigos que les guste el cosplay tanto como a mí. Quiero dar las gracias también a guzzi.jpg por haber editado este video, que quedó genial como siempre. No olviden visitarlo también en su Instagram. Eso es todo y pues nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.